¿Cómo están amigos? Es el programa de Turismo Sana Tu Cuerpo y estamos con... Con Liz Laura Guata. Muy bien Liz, coméntanos acerca de cómo es que... ¿Cuál es tu nombre en primer lugar? ¿Cuál es tu nombre completo? Ya, mi nombre completo es Liz Verónica Laura Guata. En Facebook estoy con Liz Laura, así que me ponen en contra igual a vos. Muy bien Liz, coméntanos acerca de lo que... ¿En qué colegio has estudiado? Ya, te voy contando un poquito. Estudié en el colegio Maringarten, lleno de cada de las zonas Muna y Pata. Muy bien. ¿Qué carreras has estudiado Liz? A ver, estoy estudiando en este momento química industrial, soy contadora y secretaria de profesión. Muy bien. Coméntanos acerca de lo que... ¿Cómo has llegado a tener lo que es la comunicación y el radialismo? Ahí te comento, mira. Lo mío fue algo estupendo, algo mágico de repente para juntarme con la comunicación. Porque, mira, yo justamente salí del país y por azares de la vida me encontré con una publicidad que había en Facebook. Y de ahí es que me enteré que a mí estaba en la opusión, obviamente, de la opusión. Donde dije, es ahora o nunca, porque las oportunidades se aparecen, ¿no? Y tienes que saber aportarlas. Muy bien, Liz, coméntanos acerca de lo que... En esta parte de la locución, ¿en qué programa estás? Coméntanos qué es lo que es en el programa. Y también, ¿desde cuándo te ha gustado ser comunicadora? O sea, ya que estás estudiando ingeniería, ¿no? Bueno, mira, tenemos un programa junto a mi compañera María Flores que titula Uiña y Marca, con lo mejor del folclore boliviano, nacional e internacional. Tenemos tres sectores, como ya había comentado hace un momento, la peña latinoamericana, el cofre de los recuerdos y también conocido al artista. Y, por supuesto, que traemos grupos en vivo para que interpreten sus hermosas músicas y canciones, ¿no? Muy bien, Liz. Coméntanos acerca de lo que... ¿Cómo es que has llegado a la parte y... ¿De dónde has empezado en primer lugar? Para la locución. Para la locución, exactamente. Me estabas comentando y diciendo también acerca de lo que has empezado en la radio online. Coméntanos. Sí, así, como todo el mundo empieza estudiando, ¿no? Empecé estudiando en otras clases que eran prácticamente cuatro meses, si no me equivoco. Luego vi ese don que tenía, gracias a Dios, me dio la oportunidad y, por supuesto, que ya el segundo mes comencé en radio online, directamente con el programa Hacha Pacha en ese entonces. Hasta ahora sigue el programa Hacha Pacha, pero igual con el folclore, el turismo ahora más. Y, bueno, comencé así. Y Liz, ¿qué proyectos tienes para más después? ¿Cuáles son los proyectos de ti como persona también? Y también quisiéramos saber qué mensaje también le darías a los nuevos comunicadores radialistas que están en este rango, ¿no? En este género. Bueno, a ver, la primera pregunta, ¿no? Bueno, te contesto. La última pregunta, de repente, mira. Dos. Sí. Empecemos con la segunda. Mira, pienso que la perseverancia ante todo es, y si no eres valiente como para, de repente, lanzarte el éxito, nunca lo vas a lograr. Es ahora o no. Porque yo siempre me puse a pensar, de repente puede ser el último día de tu vida. ¿Y qué puedes hacer? Es quedarte esperando a que la oportunidad venga. O es ir a buscar la oportunidad que tú te la mereces, ¿no? Igual era la primera pregunta, se va a lograr. Claro. Muchas gracias por el mensaje que estás dando a los nuevos comunicadores. Y la pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas como el proyecto que tienes? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Y qué otros proyectos nuevos también a futuro quisieras lograr y concretarlos? Bueno, mira. Primeramente, estoy en la radio. Me gusta hacer radio bastante. Y tengo que tener un contacto con la gente y que me encanta. Me encanta ese matiz que lleva tanto uña y marca, que es, ¿no? Pueblo eterno. Es algo muy interesante porque el folclore nunca va a morir. Nunca. Va a ir creciendo de poco. Y proyectos que me dices, sí, apunto a más, pero primero quisiera conquistar lo que es la radio. La radio, para luego ya, si Dios me da la oportunidad de seguir con la locución, bueno, entonces apunto a la televisión. Muy bien, Liz. ¿Y te gustaría hacer algún programa para los niños alguna vez? ¿También estaría en tus proyectos o en tus metas? Algo educativo, me dices. Para los niños, claro, sí. Ya sea cuentos o si no es algo educativo, algo llamativo, algo que se está perdiendo hoy en día en los canales de televisión realmente. Te comento de que hay mucha violencia más que todo y hoy en día sabemos que la violencia es tan abundante, ya sea el infanticidio, feminicidio. Entonces, darle un mensaje al niño desde ya, o sea, desde niño, desde niña, darle un buen mensaje, ¿no? Entonces, sí es mi pregunta, ¿cuál es el mensaje o el programa que hicieras para otra vez retomar los valores familiares? Bueno, mira, qué hermosa pregunta me haces. Mira, sabes, sí, sí me adoptaría de repente hacer un programa para los niños, no solamente los que tienen familia, sino para todos aquellos que también de repente están trabajando en este momento, no tienen un hogar o no, y sí me encantaría. Y bueno, empezaría de repente, pienso que la didáctica para los niños es con esfuerzo. Bueno, yo te comento entre paréntesis, a mí me gusta ser origami, entonces yo les enseñaría eso, a mí me gusta también tocar la guitarra, me gusta la música, entonces, más que todo por eso, ¿no? Más que todo por eso, ir a poco, ir inculcando todos los valores que hasta el momento se están perdiendo, no solamente por los niños, sino también por los adolescentes, definitivamente es algo triste, pero hay que concientizar también a toda la población. Yo sé que ustedes me están viendo y, por favor, no dejen que muera ese niño que ustedes llevan dentro y por su resto, tampoco no maten las infusiones de aquel niño que recién va a vivir, que recién está abriendo los ojos. Entonces, solamente llenarlos de esperanza, de mucho amor, y ser muy, pero muy pacientes. Muy bien, muchas gracias, Liz. Vamos a volver contigo, con tu materia que nos trajiste para el programa. Muchas gracias. Volvemos después de un rato.